Para nuestra asociación es muy importante que ustedes estén cubriendo todos nuestros eventos porque eso nos da la garantía de que toda la comunidad se entera de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias y ahora quiero pasarle la palabra a mi compañera vicepresidenta Patricia Saldívar y a la auxiliar de la Comisión de Salud de este evento, Graciela Ponsa. Buenos días a todos, les agradezco su presencia. Gracias a todos los medios de comunicación por cubrir nuestro evento y también le doy las gracias a Canirat por prestarnos sus instalaciones, así como Cristina, nuestra gran amiga, que siempre nos ha ayudado en este evento, ayudándolo a difundir, ayudándolo a difundir. Estamos convocando a las organizaciones sociales y de servicio, a las asociaciones civiles, instituciones del Estado y a la comunidad en general, a fin de que participen proponiendo candidatas para seleccionar a la mujer del año 2013. Consideramos que el papel de trascendencia de la mujer debe encontrar siempre un reconocimiento público que en justicia se merece por sus méritos de liderazgo, labor social y su trabajo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, por su esfuerzo demostrado, por sus hechos contundentes y tesoneros a favor del pueblo juarense.